Pues miembros, fíjense, ahora sí andan bien vivarachos, amigos, ahora sí andan pero con todo, miembros del Poder Judicial mandan carta a Chembaum, o sea, los de Norma Piña, pues, o sea, lo hace Norma Piña, nada más que así como para disimular que no es ella, pues, le ordena a los miembros del Poder Judicial, no a sus camaradas, pues, con pinches corruptos. Y le dijeron estos miserables en el comunicado a Chembaum, señora Chembaum, no competimos en la arena política, o sea, ahora dicen que por qué el pueblo los tenemos que elegir si ellos no son políticos. O sea, los señores, pues, como no son políticos, nosotros no tenemos derecho a elegirlos. Ah, qué canijillos. Entonces, ¿por qué protegen a los políticos corruptos? Y entonces, ¿por qué si los ponen políticos en el poder? Pero dicen que no son políticos. Hijos de su madre, de verdad, qué cínicos, ¿eh? El documento fue emitido en conjunto por jueces y juezas de distrito, magistradas y magistrados de circuito, egresados de la especialidad en administración de justicia en juzgados de distrito del Instituto de la Judicatura Federal, generación 2011-2012. Los juzgadores agregaron que acceder a los cargos de juez y magistrados a través del voto popular dejarían de lado toda esa inversión que se ha hecho para la formación de profesionales al servicio de México, tanto en lo económico como en lo académico, como los planes de estudio, programas e investigaciones. Dicen los güeyes, estos amigos, que se unieron para escribir esta cartita, este comunicado a Chambam, que si el pueblo los vota, se va a perder toda esa belleza, todo ese sufrir que tal vez algunos padres de familia tuvieron porque su niño fuera un abogado, tuviera una licenciatura, que todo eso se va a perder. Esa elegancia del esfuerzo fifí, porque al votarlos el pueblo, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjense. Aquí está la carta, carta abierta a la virtual presidenta electa de México, una carta abierta. Como ciudadanos, los jueces y magistrados feales, le felicitamos por ser la primera mujer electa para encabezar el poder ejecutivo, no solamente porque deriva de un proceso democrático, sino también porque sabemos de su vocación social y científica. Bueno, están aceptando que ganó gracias por el pueblo, ¿verdad? Ahí están aceptando los juececitos y todos estos que Chambam ganó por la voluntad ciudadana. Fíjense, se dice que todo el poder judicial es corrupto y se arreglará con la reforma. Nuestra vocación nos ha enseñado que actuar con justicia pasa por no generalizar, dar razones que sustenten nuestros dichos, apoyarnos en pruebas, no basarnos en prejuicios, y menos aún, actuar motivados por animadversión. O sea, dicen estos güeyes que no tiene el pueblo por qué hacerle caso a AMLO. Porque estos dicen, pues, que no todos son, pues, corruptos. Que no nos dejemos guiar por mala onda, ¿no?, del presidente López Obrador. Fíjense, por ello, no podemos aceptar que se atribuya corrupción generalizada sin haber discutido los argumentos y fundamentos de las sentencias dictadas durante nuestra función, ni saber o ni haber señalado concretamente qué pruebas sustentan ese dicho. Exigimos la sanción de los malos juzgadores, pero no podemos todos ser castigados por la conducta de unos cuantos. Ay, sí, la conducta de unos cuantos, todos, más bien unos cuantos, unos cuantos son los juzgadores decentes y que si ven algo por el pobre, por el pueblo, esos sí son unos cuantos, pero la mayoría son unos miserables corruptos, ¿para qué se hacen tarugos? Bueno, que ¿por qué los van a meter a todos en el mismo costal? Fíjense, y también dicen, estamos abiertos al cambio. Así lo hicimos en la reforma penal de 2008. En la de materia de derechos humanos de 2011. La recién laboral de 2019. Y actualmente la civil y familiar de 2024. Nunca hemos detenido nuestra formación, ni hemos dejado de adaptar nuestros criterios jurídicos a la luz de las nuevas necesidades de la sociedad. En los últimos 30 años, el Poder Judicial ha realizado una gran inversión en formar profesionales al servicio de México. No solamente económica, sino en investigaciones, desarrollo de planes de estudio, programas académicos, y en sensibilización y conocimiento de la problemática nacional, a partir de una visión interdisciplinaria de la protección de los derechos humanos. O sea, han hecho profesionales, según ellos, al servicio de México. Sí, al servicio de México, cómo no. Acceder a los cargos de juez y magistrados por voto popular dejará de lado toda esa inversión. El voto popular no está dirigido a favorecer las cualidades derivadas de la formación social y profesional del juzgador. El voto popular es fuente y producto de la actividad política que no nos corresponde realizar. ¿Cómo ven a los machuchillos? Ah, es que no son políticos. ¿Cómo los vamos a votar? Ellos no son como Chemba, no son como Xochitl, no son como AMLO, como Anaya. O sea, ellos no son políticos. Ellos son juzgadores y han invertido mucho en la formación de un individuo. No tienen vergüenza, amigos. En verdad, es increíble que estos miserables se pongan a decir que han invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en su formación. Sí, para liberar a estas ratas como ahumada. Y no solamente como ahumada. Este es un caso, digámosle así, pequeñito de corrupción. Sí, 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 lo comparamos con lo que se robó Rosario Robles del Cedesol y Cedatu. Esto es algo que hasta da risa, ¿no? Pero bueno, se tiene que seguir el proceso de ahumada. Pero, méndigos, jueces, sueltan a ratotas declarados, amigos, genocidas, como Murillo Karam. Soltaron a la misma Rosario Robles, al amante de este sinvergüenza. Ah, ¿qué por qué? Pues no hay pruebas, güey. Bueno, ¿y dónde están los más de 5 mil millones que se robó Rosario Robles? A ver, dejen verlos. Si los vemos, pues entonces sí, déjenla libre. Pero mientras no veamos esos 5 mil millones que se robó la cínica de Rosario Robles, ¿por qué se tiene que ir del bote? La señora no trabaja. La señora corrupta de Rosario Robles, ¿en qué trabaja? ¿Tendrá una zapatería? ¿Tendrá algún changarrito la güey? Porque ella está viviendo a toda madre allá en su mansión, en esa casota de lujo, una de las tantas que tiene. Y todavía anda manteniendo a su hija y a su nieto. Pues, ¿cómo le hará la señora Rosario Robles? Digo, así como para que gracias a su cuerpecito ande sacando feria, pues debe de estar muy jodido el güey que la contrate. Va a estar igual de jodido que este miserable, ¿no? Y dicen los juecesitos, pues a través de su carta aquí a nuestra futura presidenta, pues que el pueblo no, güey. O sea, el pueblo no nos tiene que andar votando porque nosotros no somos ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del Verde, ni del PT. No somos políticos. ¡Ay, güeyes! Pero bien que les encanta hacerle a la politiquería, ¿verdad? Bien que les encanta andar metiéndose ahí con los políticos como Norma Piña, invitando al miserable corrupto de Alito Moreno a echarse unos tragos allá en las lomas. Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no son políticos. O ahí sí son políticos. Miserables sinvergüenzas, ¿eh?